Toda la información estadística actualizada al 2009 que tú y tus hijos necesitan de geografía, economía y cultura de nuestro país llegan a tu hogar en la colección Atlas del Perú que te trae El Comercio. Son 14 tomos en gran formato tabloide y tapadura los que conforman esta obra moderna llena de ilustraciones, infografías y mapas explicativos. Atlas del Perú, una obra indispensable para el conocimiento de nuestro país. Primer tomo, este miércoles 28 con El Comercio. ¡Gracias!